Buen día amigos y amigas, estamos hoy aquí en la bella ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, nos preparamos para una nueva aventura, vamos hacia el Nevado del Ruiz, un destino que nos han comentado que es muy hermoso, estamos ahora mismo en la salida, nos preparamos, son aproximadamente unos 130 kilómetros que nos esperan, entonces quédense para que vean cómo es el camino, ustedes vengan, sepan cómo llegar, seguimos. Y así nos embarcamos en este nuevo proyecto, vamos en la vía que conduce de Manizales hacia Letras, buscando llegar hasta el punto que se conoce como el 8, estando aquí nos enviamos a la derecha, por una vía que es distinta a la que veníamos, los paisajes son completamente hermosos, maravillosos, mucho cuidado en la vía, es probable encontrarse baches, es probable encontrarse piedras sueltas, así que la recomendación es a conducir con mucho, mucho cuidado, a fin de que podamos llegar hasta el Nevado del Ruiz en las mejores condiciones y poder disfrutar este hermoso y bello paisaje. Continuamos nuestro ascenso hacia el Nevado del Ruiz por estas pendientes, muy bacanas, muy bacanas, como ya les había indicado, tener precaución, no había, no están las mejores condiciones, así que conducir con mucha precaución. La vista es simplemente maravillosa, nosotros somos de la costa, somos de Cincelejo, y esto pocas veces al año tenemos la posibilidad de visitar paisajes que nos ofrecen, sin duda, esta maravilla. Entonces seguimos el ascenso, disfrutando el recorrido, muy encantado con este viaje. En este punto ya vemos la señal que nos indica que vamos por el camino correcto, adelante en la Y, tomamos hacia la derecha, la vía que conduce hacia el Parque Natural de los Nevados. En este punto, el frío es terrible, la recomendación hace que vaya abrigado, que se cura, que se protege, pero sobre todo que se recargue de mucha, mucha energía, de mucha, mucha actitud, para que pueda disfrutar el viejo máximo. Y habiendo hecho nuestra respectiva pausa activa, habiendo recobrado energías, nos embarcamos nuevamente, continuamos, el viejo es un tramo destapado, de San Gosto, la comunicación es ir a un, es utilizar un solo lado, para dar espacio a los vehículos que vengan descendiendo, y aquí, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, como quien va en un camino hacia las nubes, continuamos nosotros nuestro recorrido, con el deseo de llegar al Parque Natural de los Nevados. Y así, como quien, llegan las nubes, hemos llegado nosotros, esta es la entrada del Parque Natural de los Nevados. Listo muchachos, entonces, hacia la parte de afuera, es la zona de taquilla, en donde van a poder hacer el registro, donde van a poder hacer el pago, que les recuerdo, el ingreso está desde los 6 a los 25 años, en 26 mil pesos, desde los 26 años hasta los 70, están 34 mil pesos, y el costo para los extranjeros, la tarifa, están 64 mil 500 pesos. Recuerden que adicional, al pago por persona, también se paga por el vehículo un valor de 7 mil pesos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ustedes, hacia las áreas intangibles, o sea, de la carretera, no se pueden salir. Si les gustó algo y les quieren tomar foto, se pueden bajar del vehículo, bueno, en caso de que no haya guía, se pueden bajar del vehículo, estar sobre la carretera, tomar su foto, sin salirse hacia ningún lado, ¿cierto? La recomendación también, para que no les den soroche, para que no les den dolor de cabeza, pues ahorita que veo a muchos muy abrigados, ¿cuál es? Si pueden quitarse el gorro, quitarse los guantes, si pueden quedar con una capa de abrigo, sería lo más apropiado. Proceso más importante a esta altura, ¿cuál es? La circulación. Porque la circulación transporta el oxígeno a todos los músculos del cuerpo, inclusive hacia el más importante, que es el cerebro. Entonces, normalmente, cuando les da soroche, es porque hay una poca captación de oxígeno, llega muy poquito oxígeno al cerebro, les empieza a dar dolor de cabeza, les empieza a dar mareo y náuseas, ¿cierto? Se pueden alejarse del grupo, quitarse el tapabocas, respirar, respirar muy profundo y botar por la boca muy suavemente. ¿Para qué se respira profundo? Para que los albedores pulmonares puedan captar las partículas necesarias de oxígeno para que no se enfermen. ¿Listo, muchachos? Listo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Ya saben, la diferencia de precios está en el tema de la edad y los riesgos que se tienen. Entonces, aquí nos alitamos, vamos para la taquilla y vamos a subir. Bueno, entonces, el paseo lo pueden hacer en automóvil, también lo pueden hacer en un transporte que ofrece aquí, que ofrece el parque natural. Este tiene un costo de $15,000 pesos por persona. Entonces, si vienen en moto, dejan las motos en las entradas. Y aquí pueden ir en la van. Miren la comodidad con la cual van a subir. Si vienen en vehículo, les cobran un adicional por el ingreso del vehículo. Pero la recomendación es que se vayan a van. Así usted va relajado. El de la van ya se conoce a la ruta. Entonces, va muchísimo mejor. Bueno, ya arrancó la buceta. Ya vamos aquí en el camino. Vamos rumbo hacia la primera estación. Char, recomendaciones. Siempre llevar dulcecito, chocolate. Porque el cuerpo se descompensa. Entonces, con esto ya logramos aumentar los niveles de azúcar. Esta es muy buena observación. Queremos que la tengan presente cuando vengan. Que esto les puede ayudar a disfrutar mucho más el viaje. Claro, es la agresividad. Es lo Andes, pierna. Y esta es la vista que nos ofrece la cordillera de los Andes. Ahora que llevamos rumbo hacia la primera estación. Miren aquí este peñaco y cómo cae el agua. Miren. Esta agua cristalina. Por como fluye. En las estaciones escuchamos información sobre la flora y fauna. Y las características particulares que hay en cada una de ellas. Bueno, aquí estamos con Valentina. Una guía turística que hay acá en el Nevado del Ruiz. Ya nos comentó sobre la importancia que hay de cuidar el páramo. Para los visitantes, los que vayan a tener mucho cuidado. No llevarse nada, la basura que traigan, llevarla contigo. Pero cuando nosotros estamos alejados del Nevado del Ruiz. Cuando estamos en la costa, cuando estamos en un lugar muy lejos. También es importante saber cómo podemos nosotros aportar a la conservación de este ecosistema. Entonces, le transmito la pregunta. ¿Qué podrían hacer las personas que no están aquí en el Nevado del Ruiz para conservar este maravilloso ecosistema? Bueno, muchachos. Primero que todo, muy buenos días. Desde estos sectores es muy, muy importante esa educación ambiental que se hace. No solo que las personas vengan, disfruten y tomen fotitos. Sino también que se lleven un poquito de conciencia de la importancia que tienen todos estos sectores. De estas aguas que se despenden de aquí del parque se alimentan aproximadamente 3 millones de personas. Y todo este páramo que podemos observar lleva toda esta agua purificada hacia las cuencas hidrográficas del Magdalena y del Cauca. Entonces, si ustedes a nosotros nos escuchan, nos prestan atención, también pueden replicar nuestras voces hacia la parte de abajo. Contándoles amigos, contándoles a los otros cuál es la importancia de todos estos ecosistemas. También, muchachos, muchas instituciones quieren venir a hacer algunas obras o dañar todo lo que es este ecosistema de páramo, estos bosques altoandinos. Porque no solo es el páramo como tal, es ese cuidado, hacernos escuchar, alzar nuestras voces en cuanto a todo lo que es la conservación y preservación de estos ecosistemas. De acá nos alimentamos. Y realmente el planeta, uno cree que las cosas que ocurren en la otra parte del planeta no nos van a afectar acá. Pero realmente sí, lo que decía el compañero, las basuras, darle un correcto manejo, ¿cierto? Cuidar nuestros bosques desde la parte de abajo, cuidar nuestro mar, no arrojar basuras a nuestros ríos y a nuestros mares. Todo eso, muchachos, ayuda a todo lo que es el cuidado de todo nuestro planeta. Ese cambio climático que está sucediendo a través del mundo, que todos estamos aportando un granito para que siga creciendo ese cambio climático, ¿cierto? Empezar entonces a aportar el granito, pero para que podamos seguir cuidando el ecosistema. Lo que ustedes hagan en sus casas va a afectar todo el planeta en general. Entonces la invitación es para que cuidemos nuestros ecosistemas y para que empezamos a tener un poquito de conciencia de preservación de nuestro planeta. Bueno, y ya con esta invitación nos quedamos, nosotros continuamos el recorrido, estamos aquí en Aguacerales a 4,160 metros sobre el nivel del mar. Estamos en una gran altura, entonces seguimos. Se les raya muy bien, muchas gracias a ustedes. Y seguimos. Bueno, ya estamos aquí en la segunda estación, en la segunda parada, vamos aquí a escuchar las indicaciones. Estamos separadito de grupo. Ahorita cuando ya vienen a caminar, ya están dormidos, así que tengan necesidad de cuidarlo, lo van a hacer listo. Bueno, entonces vamos a caminar, vamos a ver qué tal es el panorama hacia allá. Les digo que el frío aquí sí es terrible, se nota el cambio climático, el que estemos en un super páramo. ¿Esto? Sin duda es espectacular. Aquí vamos. Recuerden siempre escuchar y atender las indicaciones de los guías. Vamos a proteger este ecosistema. Parece una playa, mira. Parece una playa esto, ¿no? Playa pero sin agua. Gracias por favor. Sí. Bueno, ya estamos aquí en la última y tercera y última estación. De aquí nos toca caminar. Aquí como pueden ver. Este es un ecosistema desértico. De aquí hay poca vegetación. Hasta donde alcanzan a ver los ojos la vegetación es escasa. Toca caminar. No hay nada. Aquí vamos caminando y vamos a llegar hasta la estación. Entonces aquí vamos. Bueno, amigos y amigas. Ya estamos aquí en la tercera estación. Ya hemos finalizado este recorrido. Hemos llegado al punto más alto al cual se permite el acceso. Aquí, bueno, hay una nebrina. Se está claveando. Allá podemos ver hacia un lado, Nevado del Ruiz. El cual tiene como que la boca del volcán hacia el volcán del Torima. Y por ahí podemos ver la boca del dragón. Que es un volcán inactivo que lleva aproximadamente 10.000 años inactivos. Entonces nos pareció una experiencia espectacular, magnífica. Cuando vengan, en las recomendaciones ya saben cómo es el ingreso, el costo. Es muy accesible. Nosotros hemos llevado un presupuesto a la entrada de aproximadamente 98.000 en combustible. Entonces ya ustedes sabrían cómo promediarse para poder ingresar. Disfruten la experiencia. Sigan las recomendaciones que dan los guías. El ecosistema. Procuren conservarlo tal cual como está. Acá hay quienes llegan y quieren hacer pilas de piedras y dejarlo ahí como monumento. Vamos a evitar hacerlo porque esto cambia el ecosistema. Eso no es natural. Eso no son formaciones que la naturaleza hace. Entonces vamos a conservarlo. Espero que les haya gustado el video. Y que nos sigan. Den me gusta. Compartan este video con sus amigos. Que los motiven. Si llegan un día a venir acá al Nevado del Ruiz. Quiero que se tomen una foto. Y también nos las compartan. Nos etiqueten. Nos los muestren. Y nos digan que estuvieron acá. Y que vieron el video en Charbiker. Sin se lejan. Entonces muchísimas gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.